Bueno, pues aquí andamos en un pueblito aquí en Michoacán, van a armar la estructura ahorita porque va a haber baile en la noche. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Saludos para todos ustedes. Por acá está la iglesia de este lado, estamos en un pueblito que se llama San Nicolás, Michoacán. Acá tienen a la Virgen, hoy es día 12 de diciembre, tienen por acá a la Virgen, a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe. Esto lo van a tronar apenas, ¿no? Pues aquí estoy afuera, a las afueras de la iglesia. Les voy a mostrar la iglesia muy, muy bonita. Por cierto, me voy a quitar el sombrero aquí, como muestra el respeto. Aquí estoy en la iglesia, miren, muy bonita la iglesia, huele a incienso, la neta huele bien, bien suave. Me gusta mucho el olor a incienso. Y pues aquí está todo, miren, todas las flores que le trajeron a la Virgen. Algo asombroso, algo muy, muy bonito, la verdad. La gente, pues muy, muy fiel a la Virgen, ¿verdad? Mucho fiel, que por aquí se presentó el día de hoy. Y pues aquí les ando haciendo este videíto para que lo disfruten. A la gente de San Nicolás, Michoacán, especialmente, la gente de Puro Andiro, la gente de lo que es todo Michoacán. Pues aquí andamos, miren. A mí me da mucho gusto ser parte de este pueblito, de estas tradiciones, porque independientemente de que yo nací en otro lado, pues la verdad, mucha gente de aquí nos quiere, nos sigue. Por acá está un altar, miren, también. Un altar para la Virgen. Muy bonito el altar de la Virgen, la verdad. Algo bien. La verdad que sí, en un ratito más sí quisiera cantarle una canción a la Virgen. Acá tenemos otro altar por este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos otro altar por aquí, miren. Pues ahí les vamos a seguir mostrando todo lo que está ocurriendo aquí en San Nicolás. Hoy festejando el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre del año 2023. Su amigo Ariel Nuño los saluda con mucho cariño. Les mando un fuerte abrazo y no se olviden de seguirnos apoyando a través de sus estaciones de radio que pidan la canción de Vamos Bien, que ya está sonando en diferentes partes de la República Mexicana y Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Por ahí les vamos a seguir subiendo videítos de todo corazón. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Les mando un abrazo, bendiciones. Ánimo. Saludos, madre. Saluditos. Saludos. Bueno, pues aquí seguimos con la procesión de la Virgen de Guadalupe. Por aquí están haciendo ya lo que es la carroza, lo que es la caravana. Están aventándole todos los ramos ahí a la camioneta, aquí a la trailer de la Virgen de Guadalupe. Por ahí ya está toda la gente. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!